No, ya con esta última aclaración, yo me permitía era precisar que uno es el debate de Carimagua y otro es el debate de la moción de censura. No podemos confundir las dos cosas. Pero señora Presidenta, mira, mire, aquí no hemos hecho sino colaborar, contribuir. Todo el oficialista que ha querido pronunciar un discurso en esta tarde lo ha hecho. Yo, senador Rubén Darío, sin que esté en el orden del día, aquí vino el doctor Mansur y se echó un discurso apresuradísimo. Yo ni me acuerdo qué fue lo que dijo, pero la doctora Marta Lucía pronunció su discurso pidiéndonos juicio y dedicación y que nada de pupitrazos. El doctor Reyes pronunció un discurso contra el gobierno que menos entendí yo porque cómo ha habido de discursos antigobiernistas hoy de parte de los gobiernistas. De eso protestan, que están privatizando, que están sin salud, que los niños se mueren de hambre. Y no se acuerdan que ellos son los miembros de la bancada del gobierno, deben estar desagradecidos y pronuncian discursos donde aquí se diga que también en el tema social estamos como en el tema militar en el fin del fin. Pero aquí protestan por los secuestros y protestan por todo y no ha habido un solo discurso de la oposición protestando por eso. Se están cambiando los papeles, ¿no? Y los hemos escuchado, no los hemos comprendido, obviamente, no los entendemos, pero los hemos escuchado con respeto. Señora Presidenta, esto es distinto, este es el control político. Si los amigos del Partido Conservador, para hablar claro, doctor José Darío Salazar, y el doctor Manzur, que no sé por qué no está aquí, quieren obstruir el control político, pues díganlo. Digan que no quieren que hagamos el control político, pero no traten de usar ventajas que no les da el reglamento. El senador Robledo, para no extenderme más, ha sido preciso. Aquí no hay que consultar ni a cambio radical ni a nadie. Aquí hay que aplicar el reglamento que dice que los citantes tienen derecho a concluir el debate y que además deben presentar una proposición diciendo si quedaron satisfechos o no con las explicaciones que dio el ministro. Entonces, ¿cómo nos van a dar de a diez minutos si a los otros les dieron de a veinte? Yo me acuerdo que José Darío Salazar, y lo digo con respeto, señor senador, y el doctor Manzur incluso hablaron antes de que hablara el ministro. Manzur se pegó allá a un discurso defendiendo al ministro cuando todavía no lo habían acusado. ¿Cómo han hablado los conservadores? Yo no entiendo. Es su pupilo, es su petit enfant, su enfant terrible. Senador, era para una moción de orden. Moción de orden exigimos respetuosamente que la vocera del Partido Liberal tenga veinte minutos para concluir el debate. De lo contrario, no lo vamos a hacer y dejamos constancia de la agresión del Partido Conservador para que no se haga control político al ministro de Agricultura. Gracias.